Ahora vamos con la última participante, ella es Daphne. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy bien, pero antes que todo, ¿cómo vas con la gripa? Ya mejor, mucho mejor. ¿A dónde vas con ese look? Pues voy a una fiesta del cumpleaños número 30 de una amiga. Ok. Y pues hizo una temática de blanco y negro y este es mi look. Muy bien, te invito a pasar. Una fiesta de 30 años de una amiga con temática blanco y negro. Italia, a ti te encantó. La amo. Me parece súper elegante, súper, me encantó el pelo, como te lo pusieron, los zapatos me encantan. Cinco. Gracias. Si vemos qué opinan los jueces, vamos. Muy bien. Daphne. Hola. ¿Cómo estás? Nerviosa, pero bien. En este caso yo te voy a decir que te ves muy bien, porque ese vestido es un vestido que está en tendencia, o sea, es un vestido que estoy segura que no sacaste de tu closet de hace dos años. ¿No? No. Es un vestido que está actual. Me gustó porque en esta búsqueda de encontrar el equilibrio de Daphne, de quitar a esa chava romántica, súper conservadora, sí es diferente a la que tengo hoy en frente de mí. Y eso lo valoro y me encanta porque estás explorando, estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, hay que recordar que estamos en la búsqueda del estilo de cada una. Y me gusta el vestido porque te digo, está en tendencia, se te ve bien, me gusta que está sexy, pero a la vez elegante. No necesariamente necesitas traer una ombliguera para verte sexy. Y este es un claro ejemplo. Me gusta cómo combinaste los zapatos con los aretes, el detalle de la bolsa. Y en esta ocasión, a pesar de que es un vestido negro, le das un estilo muy único y me gusta. Gracias. Daphne. David. Yo te quiero pedir dos favores. Sí. El primero es que te quites la bolsa y guardes la cadenita. Ok. Y la agarras como un corcho. Y la iba a hacer, pero... Ese es el punto número uno. Ok. Y el segundo favor que te voy a pedir es que voltees para atrás y veas a Italia. ¿Mande? A Italia. Que voltees y veas a Italia. Ok. Quiero que voltees a Italia porque ya me puedes voltear a ver a mí. Quiero que tengas el pelo para atrás. Es súper importante cuando traes un vestido así, que el pelo esté en su lugar. Italia se acomoda siempre perfecto y por eso luce perfecto. Aquí traes un vestido negro, tu pelo negro y el punto focal es tu escote, es el cuello. Si tú me tiras pelo acá, ya no sé si es un tirante o es tu pelo. Ok. Me encanta el vestido, me encanta como lo combinaste, me encanta ese juego que hace la sandalia con los aretes, que a pesar de que los aretes no son rigurosamente blanco y negro, se ve ese efecto como de hueso, como de cuerno, que es como muy africano. Y tus sandalias tienen ese toque también muy africano. Entonces me parece que está muy bien jugado. Gracias. Gracias. Cafne. ¿Te ves preciosa? Muchas gracias. El vestido obviamente me gusta. Me encanta, me encantan los zapatos. Y con los aretes, ya lo dijeron mis compañeros, está muy bien bajado ese balón. El peinado también está muy bien. Yo creo que este es, si no el mejor atuendo que yo te he visto, está entre los tres mejores. Gracias. Si no creo que es el mejor. Muy bien. Es momento de darle la calificación a Dafne. Gracias. Muy bien, ¿estás lista para tu calificación total? Sí, estoy lista. Y la calificación total de Dafne es 19.1. ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.